Y muy bien, soy Sokacomentando, y os traigo otro vídeo de Infinity Warfare, esta vez un 1 contra 1 contra el Sinapsis, con la intervención, claro que sí, unas risas como siempre gente, así que bueno, esta pequeña intro me callo, espero que os mola el vídeo. Bueno, vamos al lío. Al lío, al lío, al lío, Sorobac. Hemos cambiado de mapa, hemos grabado otro antes en el canal de Sinapsis que estará en la descripción, antes de nada, mientras está la cuenta atrás. Y a ver qué tal, hemos dicho, a ver, un mapa que tampoco sea... hostia, hemos nacido súper cerca. Sí, sí, eh. Ahí está. No spoiler, no spoiler. No vamos a hacer spoiler, pero hemos antes grabado en el mapa de Genesis, ¿vale? Que está bastante bien como mapa. Y a ver, este no está del todo mal para unos contra 1, no es que me guste mucho, pero está colorido. Hostia, que asco, tío, se me ha puesto escalada y el monigote, ¿cómo dio eso? Te he planchado la cabeza contra el suelo. Y nada, es un poquito grande, pero para unos contra 1 creo que está bien. Habíamos pensado en terminal, pero terminal sí que es demasiado grande. Terminal es demasiado grande. Este mola más, porque tiene la parte central y tal, y está guay. Ya para la siguiente vez, cambiamos y tú subes Genesis y yo subo el que sea. Tenemos pendiente también jugar con el M40 en Call of Duty 4, ¿vale? Aunque igual llamamos a más gente. ¿Qué te parece un Free For All ahí en cargamento? Uy, un Free For All con de Qualition podría estar guay, ¿eh? Igual es un poco locura. Se me acaba de ocurrir aquí en plan sobre la marcha, pero podría ser interesante un Free For All ahí en cargamento con el M40 o algo de eso. No, le había dado a la cosa esta del especialista al más allá. Llevaba, por cierto, llevábamos eso, la fase, para hacer un poquito el troll. Por ejemplo aquí, a ver si se la tira. Uy, LOL, la ayuda de tiro, chaval. Me ha hecho la cámara así para abajo. Dislike porque solo sabes matar la ayuda de tiro. No suponen un reto los snipers. No me gusta la parte esta del medio, ¿eh? O sea... El medio es un poquito random, sí que es verdad. Salto por encima, ¡oh! El que domina ahí... Me estoy poniendo detrás suyo para trolear. Jeje, jeje. Ojo, el deslizamiento. El hyper deslizamiento. ¡Get hyper! Vamos a hacer una cosa. No vale subirse en el medio arriba. ¿Cuál? En los... Vale, si saltas luego te bajas. Exactamente. Me he quedado aquí bloqueado con el... Es que si no, el que se queda ahí en el medio arriba, el que salga por el pasillo, tiene nada de perder. No, sí. De hecho, la gente que se saca clips en este mapa es porque se ponen ahí. Sí, se ponen ahí tumbados, empiezan a meter ahí toda la mirilla. Claro, porque solo tienes que cambiar a tres sitios más o menos. Bueno, también por fuera, pero es en plan cambiar al... Uy, casi te doy. Tío, este pasillo es malísimo. Uy, es que se frena con las vías del deslizamiento. Antes en la partida de Sinap a mí me ha pasado una cosa muy rara. Vaya. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Air Cops! ¡Oh, voy a turnón! Nada, lo que iba a decir. Antes me ha pasado que me he deslizado y por meter mira... O sea, con el sniper no te deja deslizarte y meter mira. A ver. O sea, llevamos el hiper deslizamiento y no te deja meter mira. Y se supone que es una habilidad de... Igual lo han anunciado también es un sniper. A mí no me deja... Si te deja, pruébalo. A mí no me deja meter mira. Lo que pasa es que va a apuntar a la osa mayor y a la osa menos, ¿sabes? No, a mí no me deja meter mira. ¿Me habré puesto bien la habilidad? Igual que sí. A mí no me deja meter mira. A mí sí, quizás porque no te has puesto destreza, puede ser algo de eso. Ah, puede ser por la destreza. Pero igualmente es una capacidad de la... Bueno, destreza si llevo. Sería... Uh, toma, qué tiraco. Sería lo de Goon Ho, lo de Arroyador. Goon Ho! Goon Ho, Goon Ho. Goon Ho. Goon Ho. ¿Vale chavales? Chan, chan, chan. Ha sido en plan seguro que se ha quedado quieto. Voy a hacer un build según lo tiro. Y lo veo ahí, ¿sabes? Ha sido muy bueno. Eh, vaya. No me mola que se frene. No, no me gusta ese tren. Este es para un... Este es para un malo, ¿eh? Que no, que broma, que me voy. Que no, que broma, que broma. Ahora voy yo, a ver, voy yo. No. Eh. Odio los saltitos, tío. Los nos copan torcidos. Eh, 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 eh. Esto, por ejemplo, el otro scott no se puede, ¿eh? ¿Qué va? ¡Qué va! ¡Hala! Te has dado los cordones de la bota. Fíjate qué buen amigo soy, ¿eh? ¡Suuu! Vaya. Cristiano salta más. ¡Uy! Eso siempre. Otra vez los cordones de la bota. Hay un sitio aquí para campear muy bueno. Mucha gente no lo sabe. Vaya. ¡Eh! ¡Qué chorra, tío! Digo, seguro que se pone en la esquina esa. Este sitio no es para campear, pero en verdad para ti a rachas tú te pones aquí tumbadete y aquí no te ve ni pites para ti a rachas. O sea, para tirar un toro o algo de eso, eres el hombre más feliz del mundo ahí. La casilla de los limones, ¿no? Dices. Arriba, arriba. Hay una especie de tejabana que no se lo sabe mucha gente y ahí te puedes poner a ti a rachas y no te ve nadie, yo creo. Pues yo no sé ni el K-Lawd que dices, con eso te lo digo todo. ¡Oh, eh, tío! Madre mía, ¿eh? Este es mi mapa. Estoy pillando. Mi mapa, mi mapa. Bueno, ya hemos dicho que los tres no se puede subir, así que prohibidísimo. Vaya, yo no tengo eso. ¡Hola! ¡Uy! Bueno, y lo he dicho en el otro vídeo, pero lo digo a este también. Ya sabéis que los snipers lo nerfearon un poquito respecto a la beta, porque la beta era de risa. Y ahora, o sea, no sé qué metas la mira al completo, no hay ayuda de tiro. O sea, los no-scopes se van a tomar por culo y los drag tienes que meter la mira. Sí, yo creo que realmente está bien hecho el patch. No están chetados tampoco. Ahora, es que antes era la de risa. ¡Uy! O sea, esta ha sido, ¿no? ¡Eh! ¡Uh! ¡No, tío! ¡No me voy a volver a tirar al especialista en lo que sea de partida! ¡Que lo sepas! En verdad te ha salido mal todo el rato, o sea, todas las veces te ha salido mal. Todas. ¡Hala! Pero todas, ¿eh? Madre mía, tío. Todo el rato. Ya me pongo en serio, ya me pongo en serio. ¡Anda! ¿Ahora qué? ¿Te imaginas que me remontas? ¿Qué me das si te remonto? Un beso en la frente. Ah, porque los besos ya se me los da siempre, entonces. ¡Hala, tú que tiro un tío peor! Te puedo dar al beso donde tú quieras. ¡Oh, eso tampoco es nuevo! ¡Oh, tía, chaval! ¡La bien, que tiro! Vaya. Estoy torrando. ¡Ah! ¡Aquí te puedo subir, chaval! ¡Venga, gansa! ¡Buah! ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Deslizándome a 360? ¡Joder! ¡Parece en plan, no sé, tío, una bola loca! Modo peonsa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un trick shooter de fase clan. El cambio de fase clan. ¡Uy! Es que no me puedo, no me puedo... Es que no, tío, no, que no, que no. Que no me gusta este especialista, tío. Que no sé usarlo. Yo soy experto en usarlo. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que ni pa' ti ni pa' mí. No, pa' mí, sí. Que no, que no, que no, casi no se puede ni... Ya no lo usa, ya no lo usa, ya no lo usa. ¡Eh! Vaya, ha saltado mal. Bueno, da igual, ha rebotado contra la pared. Sí, sí, sí. Ha hecho un Bones. O sea, he pillado la viga esa con los dientes. Ha hecho un Bones. Un James Bones. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! Y en realidad es que llevo muy lamentable para jugar a Sniper, ¿eh? O sea, llevo la sensibilidad al... Creo que es al 5, ¿sabes? Yo llevo al 13. Imagina. Quizás por eso estoy perdiendo, por la mala suerte del número. A ver, yo cuanto más cerca, peor. Pero cuanto más lejos, en principio, mejor con mi sensibilidad. ¡Hala, hala! Que tironcillo, pega la skill canción, tío. También de conexión. Y eso, ¿no? ¡Uy! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Que no! ¡Que! Ya me he sacado el 3 Dark Ops. Es que no aprendo, tío. Digo que no lo voy a usar, ya estoy. ¡Uf! Está torsido, está torsido, ¿eh? ¡No cope, dice! ¡Flipa! ¡Puta vida! Quiero hacer el modo peonza. Ahí te has caído. ¡Sí! ¡Uy! Que va, va muy torcido. Un trickshot. Un trickshot en modo peonza deslizándome. Eso tiene que estar chulo, en verdad. Hacer así. Verdad, verdad, verdad. Verdad, así. ¡Uf! ¡Pum! Que se vea aquí, que va. Aquí, que va. ¡Uy! Que no, madre. Sería lamentable. Hacer eso es muy difícil. ¡Que no entran los tiros! Cuando te deslizas, no sé por qué el hitbox falla mucho. ¡Oh! Me ha saltado por encima de la bala. O sea, no sé por qué, pero cuando te deslizas, es como que le cuesta que te dé la gente. En la beta era más exagerado, bueno, en la primera semana de la beta, pero lo cambiaron. ¿Sí? Eso es verdad. Vaya. Vaya. Me espero a que se te fuese la fase para tirarme yo la fase. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Vaya. Bueno, vamos a matarlo ya, que se me está viniendo arriba este señor, ¿eh? ¡Que no, que no! ¡Que se viene la remuntada! Voy a intentar acercarme para meter el escop falso. ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! ¡Que no! ¡Ven aquí, ven! ¡Que no escope! ¡Que no! ¡Hala, hala, hala! ¡Toma, toma, toma! Mi, mi, mi sniper está torcido, ¿vale? No tiene nada que ver con el de... ¿Me dejas tirar el Thor? No, hombre. No tiene nada que ver con el, con la intervención de Warfare 2, los Noscopes, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué tiraco! ¡Qué tiraco, qué tiraco! ¡Sufre arriba! Ha sido un poco falso porque ha sido como el ras del, de la, de la verja esta, o el muro este. Mira. ¡Mi cámara no se ha ido! Ha salido la bala a tomar por culo, pero bueno, oye. Es que no entiendo, la flecha esta blanca que indica el disparo siempre va para donde le da la gana, ¿eh? Yo soy el puto amo. Número uno, número guay. Luego la bala puede ir realmente a donde está el sitio, pero el disparo blanco va para donde quiere. En fin, GG. Well played. Pues sí. Y como decíamos, si queréis ver otro, además, hemos dicho, vamos a cambiar de mapa por no hacer los dos en el mapa de Genesis. Y está en el canal de Ginafi si queréis verlo. Además está muy, muy igualado. Estoy igual a ello, estoy igual a ello. Así que ese, chequeadlo, lo tenéis en la descripción. Y bueno, poco más. Que se vienen próximamente cosillas buenas también en COS 4, ¿no compañero? Sí, lo que hemos dicho. A ver si convencemos a esta gente. A ver si podemos hacer un free for all que estaría guay. Y hacemos un dos contra bris. Spawn trapping y encargamiento, ya ves tú. Aquí se huele en plan de 5 minutos a ver quién mata más. Eso podría ser interesante. Estaría guay, estaría guay. Eso podría ser interesante. O con vidas, también yo me acuerdo que jugaba con mis amigos con vidas. No sé si se podrá configurar así en este juego, creo que sí. En plan, todo el mundo tiene 10 vidas, ¿sabes? No vale campear, obviamente. No vas a ser un hijo de putz que vas a esconder en un container y que se maten entre ellos y luego sales, ¿sabes? Imagino que se podrá hacer. Bueno, de todas formas los containers de cada momento pueden hacerse wallbang. Sí, ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Quién campee? Wallbang. Así que nada, un placer haber estado por aquí de vuelta, Soki. Sí, igualmente vamos a grabar más cosillas, como decíamos, hay más sniper en este juego, hay también el COD 4, así que bueno, pues tenemos varias cosillas para poder grabar. Ya las veréis próximamente, estar atentos a los canales, así que nada. Así que nada, pues me toca despedir a mí en esta ocasión, así que nada más, por mi parte seguramente luego habrá otro vídeo de Infinite Warfare. Si no, si creo que también está haciendo un Rattu Diamond ya, así que también subes dos, ¿no? Empezaré la semana que viene, así que de momento, de momento no. Bueno, bueno, bueno. Hoy sábado, hoy sábado, no. Y a partir del lunes ya le empezaré a darle caña. Pues gele con los headshots. Así que nada más. Nos vamos a divertir a pegar cabezas, ¿eh, Soki? Y nos vamos a divertir con esta becilla. Madre mía, qué fiesta. Y bueno, eso, si os ha gustado dejar vuestro me gusta, favoritos y suscribiros y habrá más. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!